Hola, bienvenido y bienvenida Una vez más a Vivir Mejor, la tele revista de temas de salud de la Universidad de Costa Rica donde hacemos televisión con sentido El día de hoy vamos a conversar un tema relacionado con la alimentación pero es la obsesión que tienen algunas personas por comer comida sana Para ello está con nosotros la profesora Marcela León ella es psicóloga de la Escuela de Psicología de acá de la Universidad de Costa Rica Bienvenida Muy buenos días, gracias Gracias La ortorexia, que es este nombre que se le da a esta obsesión por los alimentos saludables ¿Es lo que las personas podríamos interpretar como un desorden alimenticio? No, en realidad los desórdenes alimenticios abarcan otra serie de trastornos como la bulimia, la anorexia, la obesidad o el comedor compulsivo digamos principalmente el comedor nocturno, ¿verdad? Pero en este caso estamos hablando de personas que no necesariamente han desarrollado un trastorno alimenticio sino un trastorno en la conducta de los hábitos alimenticios que se vuelven más bien en obsesiones Aunque empieza con un buen hábito, digámoslo así, de querer comer sano, pero se transforma Se transforma, exactamente La mayor parte de... bueno, venimos en una tendencia mundial en la cual estamos tratando de comer un poco más sano entonces se le dice a la gente no utilice tanto alimento congelado no utilice latas trate de que no tengan ciertas sustancias pero el caso de estas personas ya llega a convertirse en una interrupción en su vida diaria ya que pasan constantemente pensando en qué es lo que tienen que ingerir cómo lo tienen que ingerir y eso se vuelve más bien una obsesión incluso en personas que tienen como trastornos obsesivos se ha combinado en algunos momentos y se cree que es más bien una forma de un trastorno obsesivo pero todavía hay mucho por estudiar es un trastorno, como te digo, de reciente Relativamente nuevo Es muy reciente y en realidad se desconoce más o sea, hay todavía mucho que estudiar Entonces, ¿es esa obsesión también por lo que se come? ¿Por cómo se prepara? Todo lo que tiene que ver en la relación con la alimentación Entonces, por ejemplo, puede ser que de repente tengan tendencias veganas puede ser que tengan después, lo que va pasando es que se va complicando Entonces, ya digamos, primero dejan de comer ciertos alimentos porque son dañinos Después no utilizan las latas No comen comida procesada No comen embutidos Van limitando su alimentación Entonces, cuando vas dando cuenta es una cuestión y es una obsesión por ¿Qué es lo otro que voy a comer? ¿Cómo lo voy a preparar? Entonces, ya no uso aceites, ya no uso ni siquiera los aceites de lata para no decir nombres, ¿verdad? No utilizo determinados tipos de condimentos Bueno, que sí, ahí sí sabemos que son dañinos, que son cancerosos Y, este, o cancerígenos, perdón Sí, cancerígenos Entonces, en ese sentido, este, la persona cambia la rutina de vida Ya no compro en determinados lugares Voy y trato comprar en orgánico Entonces, de repente su vida se va complicando Porque entonces, si intenta salir de su casa y comer No puede Se le va a complicar No, no puede, simplemente no puede, no Es una, se sienten mal, se enferman Este, empiezan a tener dificultades con las relaciones sociales Porque entonces, decirle a todo el mundo Vamos a comer donde yo digo que tengo que comer Como que es un poco difícil Ok, ahorita volvemos sobre, sobre estas, estas consecuencias Digámoslo así, pero sí quería también, digamos, como dejar claro Ellos, la comida sí es saludable Digamos, no es que creen que no es saludable Es saludable No, lo que buscan es la comida que es totalmente saludable Ok Pero entonces, lo que te digo, recurren a mercados orgánicos Este, producen sus propios alimentos muchas veces en casa Utilizan mucho lo que son los germinales Entonces, tienen lentejas, alvejas o garbanzos germinales Entonces, lo que utilizan es lo que ellos mismos pueden producir también Por cierto, que así se aseguran que está totalmente sano Se aseguran, exactamente Totalmente sin preservantes, etcétera Ok, ok La diferencia con estos otros, digamos con la bulimia, con la anorexia Es este, el, la, la, a ver, en estos otros trastornos Trastornos Serían, verdad, esos dejan de comer Es como, tiene que ver como con la cantidad y con otro No, el trastorno alimenticio tiene que ver con la capacidad que tiene la persona para dominar su cuerpo O sea, las personas lo que no quieren es el aumento corporal Y por otro lado, la obesidad, digamos, o el comedor compulsivo tiene altos niveles de ansiedad Entonces, lo que hay son precisamente trastornos en la imagen corporal Ese es el primer componente, todo lo que es la imagen corporal En este caso no tiene que ver si quiero ser gordo, delgado O si estoy con sobrepeso, o lo que sea En este caso es, qué es lo que ingiero, cómo lo ingiero y por qué lo ingiero Ok, ok ¿Y qué razones llevan a las personas a esta obsesión por la comida sana? ¿Cómo empiezan, digamos? Un poco es lo que te digo de esta misma tendencia que hay a nivel mundial de comer sano Este, no sé si has visto ya en Face, aparecen varios retos El reto de no azúcar Este, hay otros retos que tienen que ver con la disminución de las carnes Este, el movimiento vegano cada vez tiene un poco más de aliados Y han venido generando alternativas y todo como más nutritivas para que la gente no se enferme Entonces, muchas de las personas, este, de repente adquiremos conciencia de la cantidad de químicos Que hay en los alimentos, entonces uno trata de comprar realmente sano Sí, pero que eso no está mal No, para nada está mal Exacto No está nada malo de que usted busque alimentación sana El problema es cuando esto interfiere en el desarrollo normal de tu vida Sí, cuando ya uno no lo puede manejar No lo pueden manejar, exactamente Cuando ya pasa un punto en que la persona, este, no, como te decía, no puede salir de su casa Porque nada de lo que sale de su casa, ella tiene certeza de cómo fue preparado Entonces, usted dice, no, yo no, bueno, comerte una papa no tiene absolutamente nada de malo Pero entonces, usted dice, no, entonces quiero papas que no haya tengan químicos Que no hayan sido cocinados con grasas inadecuadas Ahí se hace lo difícil Entonces, ahí es donde empiezan las dificultades Ok, vamos a hacer una pausa en esta conversación Vamos un momentito a un corte Ya regresamos para continuar con más de Vivir Mejor Gracias por continuar con Vivir Mejor Estamos conversando el día de hoy acerca de la ortorexia Que es esta obsesión por la comida sana Con la profesora, la psicóloga, Marcela León Acá de la Escuela de Psicología Justamente porque estamos enfocando este tema desde el área de la psicología Según lo que estábamos conversando entonces La ortorexia no es un buen hábito alimenticio tampoco Tampoco, verdad, exactamente Y con respecto a las conductas ¿Qué conductas empiezan a tener las personas que están adquiriendo esa obsesión? Lo primero son las conductas restrictivas Empiezan a eliminar, por ejemplo, de su alimentación cierto tipo de alimentos Entonces, por ejemplo, las galletas tradicionales Las de paquetito La comida de paquetito Empiezan a eliminar comidas que tienen grandes cantidades de grasas Empiezan a eliminar comidas que pueden Que ellos mismos pueden decir que todos reconocemos como que no son sanas Las comidas rápidas, por ejemplo Ese tipo de alimentos se van eliminando Pero el problema, como te decía Eso no estaría malo O sea, sería muy bien que más bien pudiésemos alimentar a niños Que tengamos ese equilibrio de no comer tantas galletitas O tantos productos empacados Pero el problema está en que entonces van más allá Entonces buscan alternativas más sanas Entonces, ahí es donde se vuelve la obsesión Entonces, te dicen, el enlatado va a aumentar el nivel de presión sanguínea Por la cantidad de químicos que tiene Entonces, se eliminan Porque se aprenden todas las consecuencias de todas las cosas Absolutamente Tienen un gran conocimiento Y ahí es donde, cuando se conversa con ellos y ellas Encontramos que, sí, realmente tienen un gran conocimiento Sobre la alimentación Y esto limita en gran medida la forma en que ellos se alimentan Ok ¿Puede haber una razón detrás de esto? Digamos, una razón detrás del por qué se empieza con esta obsesión Que no sea necesariamente lo alimenticia Cada caso es diferente O sea, no podemos hablar de todos los casos en particular En algunos casos hemos encontrado a personas con intenciones Vienen saliendo de una enfermedad gástrica Vienen de algún tipo de situación particular Hemos encontrado a otros con sobrepeso Hemos encontrado a otros cuyas familias Tienen una alimentación desastrosa Ok Entonces, no te podríamos decir Que existe un punto o una receta En que diga Lo tengo, lo tengo, lo tengo Bingo Este va por ahí Este, cada caso es diferente Cada uno de los casos hay que analizarlos De acuerdo a los antecedentes de sus conductas En ese momento Este, pero lo que sí es Es que para poderse adherir a un tipo de alimentación de este tipo Hay que ser muy constante Muy perseverante Y tener una fuerza de voluntad Y ahí entonces sí encontramos como característica Que son personas que tienen un cierto grado De ser como obsesivos con las cosas Son personas que tienen un carácter como fuerte en ese sentido Porque ellos no es no Exacto Y que difícil decirle que no a los helados O cuestiones que, verdad O cosas fritas Que a la gente le gusta también mucho comer Exacto Y que tal vez de repente una que otra vez Comer eso no está mal Pero ellos sí deben ser bastante Sí, entonces tienen un grado ya como de compulsividad en ese sentido Entonces en algunos de los estudios que hay Se les asocia con trastornos como el obsesivo compulsivo Más bien a veces se considera que pueden tener ciertos rasgos obsesivos compulsivos Y cuáles serían entonces algunas de las consecuencias Para las personas Tanto a nivel, tal vez emocional Bueno a nivel físico Pues debe haber también, me imagino Que si dejan de comer ciertos alimentos Van a tener algún faltante nutricional Pero a nivel como emocional Usted me decía ahora que también que dejan de salir Sí Primero que nada empiezan los conflictos Empecemos de adentro hacia afuera En la casa En casa ¿Por qué? Porque los padres empiezan a pelear muchas veces Come, eso no es malo Tratan de convencerlo Entonces no hay manera No los logramos convencer de que la comida Eso, que las rutinas de alimentación no tienen que ser de esa forma No han terminado de desayunar cuando ya están pensando en lo que tienen que hacer Entonces todo esto genera una serie de trastornos Al interno del hogar Por otro lado Este, sus amigos y amigas También encuentran dificultad para salir O invitarlos Es muy sencillo como decir Te invito a tomarte un café Y lo más que puedo saber es que si estás a dieta No te tengo pan Te tengo otras cosas O si sé que no consumís azúcar Te tengo salado Pero cuando nos tomamos con este tipo de personas Es algo como O sea, que te tengo un plato de semillas O sea, es difícil Realmente no hay tantos trastornos porque realmente están comiendo bien Ok Ok No es tanto el trastorno Es más, lo que se integra a nivel social La forma en que son percibidos La forma en que todo esto sucede Que los hace sentir muy mal ¿Y les produce ansiedad? Por ejemplo, de ¿Qué voy a comer? ¿Cómo me lo preparo? Si no hay O esto mismo Me invitaron a tomar café ¿Y qué como? O sea, ¿les puede... En algunos de los casos Este... En los niveles de ansiedad son muy altos Y además, este... Muchos de las veces sí padecen de gastritis Porque deciden no comer Entonces pasan largos periodos de tiempo Sin comer Sin alimento Entonces eso sí es un factor que a veces les está Este... Afectando Digamos que es como deciden no comer Entonces porque simple y sencillamente es para No, este... Consumir algo que no sea sano Que no es lo que ellos quieren Entonces como no es sano Entonces eso es la parte que falta Por eso ¿La parte económica? ¿Se puede ver afectada también en este caso? Este... Sí Porque el orgánico es mucho más caro Que el resto de las cosas Este... Eso por un lado Por otro lado Este... Tenemos el factor Que muchos alimentos no se consiguen En el más por menos O en cualquier lado, ¿verdad? En los que más conocemos 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 Sí, en los regulares Estar pendientes Entonces tienen que tener un montón de cosas Sobre las que tienen que estar trabajando constantemente Ok, vamos a seguir conversando Un poquito más de este tema En el siguiente segmento De momento vamos a hacer una pausa No se despeguen de la pantalla Los esperamos en unos minutos En Vivir Mejor Buenas, bienvenidos a Salud en Movimiento Mi nombre es Juan Manuel Camacho Soy profesor de Educación Física Y trabajo en la Unidad de Promoción de la Salud Hoy vamos a trabajar unos ejercicios para los brazos Y vamos a trabajar con las bandas Más que todo el tríceps y el hombro Muy bien, estas son las bandas ¿Verdad? El primer agarro que vamos a hacer Es el dedo pulgar va por debajo Y cerramos toda la mano Llevamos la banda hacia atrás Y el brazo izquierdo, el codo, pasa por arriba Lo colocamos cerca de la cintura El otro brazo lo subimos El codo queda alto, más alto Y cuando vamos a estirar No estiramos completamente Sino llegamos hasta esta posición Y nos devolvemos Siempre controlando el movimiento Este ejercicio lo pueden hacer Unas tres series De unas 15 a 20 repeticiones Y aquí es muy importante Que se sienta tensión en el tríceps Si quieren hacer mayor tensión Lo que hacen es que jalan más De este lado Para que obligue a la persona A trabajar un poquito mejor Y cuando lo vamos a cambiar de lado Entonces bajamos Ahora el codo derecho se queda por arriba Muy bien Y subimos un poquito el codo Y ahí hacemos el mismo movimiento Siempre recuerden la respiración Respiramos por la nariz Y botamos por la boca Cuando está haciendo el esfuerzo Bota el aire Y aquí toma aire Es muy importante también En esta parte La muñeca Tener mucho control de la muñeca Que no esté doblada Sino que el brazo siempre esté Lo más recto posible Para evitar una lesión en la muñeca El siguiente ejercicio Que vamos a hacer Es para trabajar el hombro Vamos a trabajar más que todo La parte medial del hombro Entonces lo que vamos a hacer Es que vamos a majar La banda Con la pierna derecha Y vamos a subir Hasta llegar a 90 grados Que no pasa de ahí No es necesario pasar de ahí Porque ya hay una tensión Por la banda Es importante que la muñeca No se mueva para arriba y para abajo Que siempre esté recto Y que el movimiento Se sienta que cuando está llegando arriba Le cueste ya uno llegar Pero que esté trabajando completo Igual podemos hacer Unas tres series de 15 a 20 repeticiones Con este ejercicio Y siempre cambiamos de lado Hacen el lado izquierdo El lado derecho El lado izquierdo El lado derecho Y así vamos cambiando Y cambiamos al otro lado El consejo del día de hoy Es que procuren comer Unas dos horas antes De hacer ejercicio Para evitar una indigestión Gracias por compartir con nosotros Gracias por continuar con nosotros En Vivir Mejor Estamos acá Desde la Organización Para Estudios Tropicales En compañía de la psicóloga Marciela León Estamos hablando Acerca de esta obsesión Por comer comida sana Que se llama ortorexia Y quería preguntarle ¿Cuáles personas Son más propensas A sufrir de esta condición? Bueno Vieras que esto es una situación Que generalmente Está afectando Más en adolescentes Y en adultos tempranos Porque en realidad Vienen como te digo Con todas estas innovaciones Se apegan mucho A los modelos veganos Entonces vienen Ya más tradicionalmente Las personas en Costa Rica Ya digamos El adulto intermedio O los adultos mayores Pues como que no Es más difícil cambiar Es más difícil Sí, es mucho más difícil Cambiar la forma de alimentación Pero vieras que increíblemente Hemos encontrado casos Este Ya a mí me han tocado casos De niños Entre los 8 y los 12 años Con tendencia A este tipo de alimentación Qué curioso Sin que sus padres Entonces mucho de la información Viene del internet Que tiene que ver Lo que usted me decía ahora De los retos Estos en YouTube Y toda la cuestión Que es a lo que más Están expuestos también ¿Verdad? Y después es el no saber Cómo controlar Volvemos a esto ¿Verdad? Que está bien Alimentarse sanamente Y es lo que Promovemos acá ¿Verdad? También en el programa Pero Entonces por ejemplo Escogen alimentos específicos Dicen mamá Este alimento No lo deberíamos de consumir Porque esto 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 Y esto Mamá No deberíamos de consumir Este tipo de huevos Por estas y estas Y estas razones No quiero carne Entonces de repente Las mamás Entran en conflicto Porque dicen Que les doy de comer Exactamente Entonces de repente Ellos mismos Consiguen teléfonos De lugares orgánicos De cosas que puedan Entonces En realidad Es como una tendencia Más Cada vez más Pronunciada En este tipo De población Lo malo es Que no tienen El poder adquisitivo Entonces esto Genera muchísimos Rosas a nivel Del hogar También Y Hay alguna manera De cómo prevenir Por ejemplo Caer en esta obsesión ¿La persona se da cuenta Que la tiene? No El problema es Que para ellos Están en lo correcto Ok Ya Entonces Aquí sí vamos a necesitar Ayuda profesional Y como te decía Este No es un Trastorno En la nutrición Porque están Están comiendo Adecuadamente Sino más bien Es una forma De percibir El mundo Es una creencia Respecto a la alimentación Es una Es así como Sus propias reglas De vida Entonces hay que Ayudarlos a darse cuenta De que está bien De que podemos Quitar ciertas cosas Pero que no pueden Eliminar de su alimentación Absolutamente todo Y son Y son Estos Justamente Estos comportamientos Estas ideas De pronto Que tienen Las personas Que los familiares Pueden notar Como puede ser Que se está obsesionando Con esto Sí Sí Precisamente Cuando una de las Llamadas de atención A los padres Y también A los educadores Porque ellos mismos Ven por ejemplo Lo que pasa En las horas de almuerzo Entonces es un poco Es cuando un chico O una chica Empiezan a cortar Cierto tipo de alimento De manera sistemática Es un llamado de atención Algo está sucediendo Entonces ahí es cuando Uno dice Bueno Esta persona Está ingiriendo esto O está haciendo esto No deberíamos O está dejando de Está dejando de También lo mismo ¿Cómo se puede apoyar A una persona A un chico Un niño Digamos A cualquier persona Que esté pasando En este caso La información Es lo más importante ¿Ok? Y tanto padres Madres Maestros Maestras Este Amigos cercanos De chico Que puedan Acceder a este tipo De información Es realmente Informarle Es realmente No satanizar El alimento Que es uno De los problemas O sea De repente Satanizamos Los alimentos Entonces uno puede decir Bueno Puede ser que la familia Se pueda adherir Un poco A ciertas reglas Orgánicas O por ejemplo No está malo Que la gente elimine Cierta clase de alimento ¿Ya? Entonces ese tipo De alimentos Se pueden eliminar Y ellos Se van a sentir Como apoyados O que hay una dinámica Familiar más sana Buscar tal vez Un equilibrio Nosotros dejamos De comer esto Pero vos Juntos Vamos a poder eliminar Porque todos los demás La necesitamos Pero que te parece Si entonces el día Que yo hago La comida Hago tu pedazo Es buscar Buscar alternativas En realidad es Es comprender un poco La inquietud Que el niño La niña El adolescente Está teniendo Y no tacharlo Como Ay usted Y sus cosas raras Porque si nos pasa Muchas veces Con los papás Que lo perciben De una manera Como agresiva Entonces Y sus respuestas Son agresivas Son incluso Descalificantes Y desgraciadamente Muchas veces Ellos tienen razón Se van al extremo Si Pero hay varias cosas Que ellos señalan En la alimentación Que si tienen razón Ok El tratamiento Digamos Bueno O tal vez Un primer paso Podría ser Buscar ayuda profesional Si Y dependiendo De la situación Incluso sería A nivel tal vez Psicológico Y a nivel nutricional Tal vez Podría ser Depende Depende De cada caso Depende Depende De cada caso Y como Te comentaba En estos casos Nosotros A nivel psicológico Si trabajamos Mucho Con las ideas Con las cogniciones Con las reglas Que el ser humano Se pone a sí mismo Y esto es Más de reglas De vida Que de proceso Alimenticio Ok Entonces Si eso Ahora En términos generales Es una situación Que va a costar Mucho A la familia Resolverla Entonces Se necesita Apoyo No solo A nivel De la familia Sino De la persona Que está pasando Por este proceso Entonces En realidad Lo que se necesita Es apoyo Profesional Y el compromiso De la persona Y ese entendimiento Exactamente Si hay una de las cosas Pero ese compromiso Digamos Es un poco Se va obteniendo A través del proceso O sea Porque la persona Si llega de buenas A primera decirle Lo que estás haciendo Está mal Debería de cambiar Radicalmente Lo primero que te voy a decir Es demuestro Está bien Muchísimas gracias Un placer Estar con ustedes Se nos fue el tiempo Pero creo que Tenemos una idea Bastante Completa Creo yo De lo que es esto Y cómo podemos Apoyar a una persona Principalmente Muchísimas gracias Te agradezco La invitación Gracias por permanecer Con nosotros Durante esta media hora Ojalá los consejos Que nos dejó Nuestra invitada En el tema De esta obsesión Por la alimentación sana Le puedan guiar Para poder apoyar A otras personas Recuerde que es importante También enterarse Un poco de ese tema Y buscar ayuda profesional Si es necesario Le esperamos En nuestra próxima edición De vivir mejor La próxima semana Hasta luego ¡Gracias! Chau!